Hola a todos y buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Xiomara Rodríguez, directora de comunicaciones para Discover Puerto Rico. Durante el seminario web del día de hoy, ofreceremos información acerca de las herramientas que Discover Puerto Rico tiene disponible para los municipios y los negocios con el fin de incrementar la actividad turística y estimular el desarrollo económico en la isla. Al finalizar, tendremos oportunidad para responder sus preguntas, pero pueden comenzar a enviarlas mismas durante la presentación por medio de la función de Q&A, que es la burbuja localizada en la parte de abajo de su pantalla. Hoy nos acompañan Janet Ortiz, directora de Alianzas de Mercadeo, Karina Sostre, coordinadora de contenido web, Astrid Emanuele, gerente de comunicaciones, y también los directores de turismo del municipio de Lares, Carlos López, Carlos Pérez, disculpa, Silvia Rodríguez, directora de turismo de Naranjito, y Yomari Oliveras, directora de promoción e información turística de Hayuya. Comenzamos discutiendo las herramientas disponibles para los municipios y negocios, y le damos la bienvenida a nuestra directora de Alianzas de Mercadeo, Janet Ortiz. Muy buenos días. Saludos. Cuando se creó Discover Puerto Rico, no se creó para que solo fuera una agencia de publicidad para el destino. Se creó con las empresas pequeñas y medianas en mente, y con el objetivo de trabajar mano a mano, y proveerles herramientas para su crecimiento y éxito. Así que nosotros promovemos gratuitamente todos los negocios y puntos de interés turístico en Puerto Rico en los 78 municipios, para darles más visibilidad frente a ese potencial visitante. Y las regiones fuera de San Juan son clave para la recuperación a largo plazo de la isla, porque necesitamos que los visitantes se queden más tiempo, y eso significa que tenemos que expandir la visitación más allá del área metro. Así que nosotros en Discover Puerto Rico somos los promotores de tu municipio ante el mundo. Y entre las herramientas que ofrecemos está nuestro website, discoverpuertorico.com, en donde los municipios y negocios tienen la oportunidad de tener un perfil, y de eso estaremos abundando un poquito más adelante. Tenemos también el portal de la industria, en discoverpuertorico.com, diagonal, industry, y en este portal, al ustedes registrarse, crear unos credenciales, pueden obtener acceso a actualizaciones de la industria, investigación, presentaciones, nuestra librería de fotos y otros materiales. También tenemos nuestras redes sociales, que le ofrecen visibilidad ante nuestros seguidores. Y nosotros pues tenemos esa librería de imágenes y de videos, tenemos más de 14.000 imágenes de los 78 municipios, que ustedes pueden utilizar para sus promociones y sus plataformas también. Tenemos más de 200 videos producidos y editados por nuestro equipo interno, que es 100% puertorriqueño. Ofrecemos también cobertura de relaciones públicas, y aquí como pueden ver, el 50% de nuestra cobertura de relaciones públicas se enfoca en las regiones fuera del área metro. Y también ofrecemos charlas de capacitación, en donde nos enfocamos en estas herramientas que vamos a ver hoy, así como en Google My Business, ventas y otros temas de interés para las pequeñas y medianas empresas. Otra herramienta que desarrollamos es la guía para el desarrollo económico municipal. Y esta guía se diseñó para ofrecer oportunidades de colaboración y desarrollo económico a todos los municipios de la isla. Allí pueden encontrar información acerca de beneficios para su municipio, el portal de la industria, presencia en las redes sociales, oportunidades de colaboración de mercadeo, talleres, oportunidades de ventas y servicio, y los contactos claves en Discover Puerto Rico. Y esta guía está disponible en nuestro portal de la industria, y con mucho gusto también les podemos enviar el enlace para que puedan descargarla. Y con esto concluyo mi parte, y les cedo el turno nuevamente a Xiomara para que nos cuente lo próximo que tenemos en agenda. Gracias, Janet. En adición a las herramientas que Janet acaba de presentar, existen varias oportunidades de colaboración con Discover Puerto Rico, incluyendo nuestro sitio web, redes sociales, y viajes de familiarización con prensa estadounidense e internacional. Para hablarnos de las oportunidades de colaboración dentro de nuestro sitio web, le damos la bienvenida a nuestra coordinadora de contenido, Karina Sostre. Gracias, Xiomara. Y buenos días, y gracias por su tiempo esta mañana. Quiero aprovechar para presentarles el sitio web oficial de Puerto Rico como destino turístico, discoverpuertorrico.com. Esta es la plataforma que vino a reemplazar lo que antes eran sipuertorrico.com y midpuertorrico.com, lo que tiene contenido relacionado al turismo de ocio, pero también tiene contenido relacionado al sector maíz. El portal es uno de vanguardia, es intuitivo, y tiene contenido editorial y multimedia que destaca atracciones alrededor de toda la isla. Y para ir al grano, ofrece oportunidades para darle mayor visibilidad a todos los municipios, atracciones, comerciantes, locales, de forma gratuita. Estas herramientas son los perfiles de negocio, el contenido editorial, el calendario de eventos, y como mencionó Janine, el portal de la industria. Para que tengan una idea, solo el mes pasado tuvimos más de 600.000 usuarios que visitaron discoverpuertorrico.com con sobre 1.5 millones de páginas vistas. Esto es un montón. Además, hemos tenido sobre 700.000 referrals o recomendaciones a negocios turísticos y puntos de interés. Por lo tanto, tener presencia a través del contenido editorial, los perfiles de negocio, que sean atractivos y tener eventos en el calendario de eventos aumenta las posibilidades de hacer negocios, porque estarías teniendo una exposición mucho mayor ante una audiencia que de por sí ya tiene interés en visitar a Puerto Rico. Entonces, queremos que aproveches estas oportunidades al máximo. Vamos un poquito por partes. Todos los municipios tienen una página destacada dentro de discoverpuertorrico.com. Es importante que vayas a la lupa en la parte superior del website y busques tu municipio para que nos puedas ayudar a presentar tus atracciones y maximizar los esfuerzos de tu pueblo dentro de discoverpuertorrico.com. ¿Qué tienes que hacer? Examina el contenido editorial en la página de tu municipio. Aquí les mostramos un ejemplo de Ponce, donde se divide entre una introducción al destino, cosas para hacer, lugares para comer, atracciones, sitios naturales y un directorio. Nos puedes dejar saber si hay información que se puede agregar sobre tu municipio que no tengamos en el website o información que podamos editar para hacer la página mucho más atractiva y completa. Además, verifica el directorio para ver qué tenemos, qué no tenemos, qué hace falta. Por ejemplo, Aguas Buenas tiene apenas 20 perfiles de negocios en su directorio y yo estoy segura que hay muchísimos más. Sería ideal que cada municipio reclame los perfiles de sus atracciones para que las actualicen con fotos atractivas y descripciones adecuadas. Y para trabajar ambas cosas, nos pueden escribir a mí, a karina.sostre, a discoverpuertorrico.com o a website a discoverpuertorrico.com y nuestro equipo te va a ayudar para trabajar y poner estos perfiles y estas páginas mucho más atractivas. Entonces, así lucen los perfiles de negocios de su municipio. Estos perfiles son páginas dedicadas a negocios, atracciones, puntos de interés y pueden incluir una descripción del lugar, fotos, videos, enlaces a sus redes sociales, a su sitio web, ofertas especiales, entre muchas otras cosas. En nuestra base de datos hay sobre 5.000 perfiles, pero sin embargo, la mayoría de ellos no ha sido reclamado y no está optimizado, por lo que carecen de fotos y carecen de detalles. ¿Por qué es importante actualizar el perfil? Pues en la medida que es posible, los visitantes tengan más información y generan confianza con el contenido ofrecido. Más posibilidades tienes de que logres una visita a tu municipio y a tu negocio. Además, en nuestros artículos queremos destacar lugares que lleven al potencial turista a seguir investigando y planificando sus vacaciones. La idea es facilitarles estas oportunidades a los turistas y que se conviertan en negocios para ustedes. Así que queremos hacer todo lo posible para que seleccionen a Puerto Rico como su destino para vacacionar. Como les mencioné, estos perfiles son específicos para negocios en tu municipio o puntos de interés, playas, monumentos, sirven para promover información adicional que quizás no se encuentra dentro de una pieza editorial. Aquí es donde debes lucirte presentando lo mejor de tu municipio. Les invito a que miren los directorios de negocios que se encuentran en la parte inferior de cada página destacada del municipio. Identifiquen los lugares para promocionar, tanto que ya tengamos en el sitio web, como los que hacen falta para reclamarlos y comenzar a optimizarlos. Para reclamarlos, pueden escribirnos un correo electrónico a website a discoverpuertorrico.com. Grábense ese email donde todos nos van a escribir y nosotros nos vamos a ayudar. Nos van a escribir un correo electrónico con su nombre, el negocio o la atracción, su información de contacto y nuestra coordinadora de mercado digital, Coraly Rivera, les va a estar asistiendo. Notarán que hay perfiles existentes sin información. Esto es porque Discover Puerto Rico heredó una base de datos que estaba incompleta y con el tiempo se ha ido actualizando. Y en lo que va de año, hemos actualizado unos 1,100 perfiles, pero falta mucho trabajo por hacer. Y es ahí donde necesitamos tu ayuda. Hay municipios como Ponce, que está presente en este seminario web, que ya han hecho su asignación y hemos podido optimizar sobre 300 perfiles únicamente para este municipio. Escríbenos, te vamos a ayudar con el proceso. Si no encuentras el perfil de tu negocio o punto de interés para administrar, lo creamos con mucho gusto. Ustedes pueden ayudarnos con lo de los perfiles para que su municipio luzca actualizado y pueden enlazarse el contenido editorial para que sea más atractivo. Y esto se comparte por nuestros canales sociales. Queremos aumentar tu visibilidad ante el mundo, así que necesitamos que nos ayudes a nosotros para poder hacerlo. Otra herramienta que tienen disponible para nuestro municipio es el calendario de eventos. Antes de la pandemia, este calendario tenía cientos de eventos culturales y artísticos, conciertos alrededor de la isla. Lamentablemente, por las restricciones del COVID, muchísimos eventos se cancelaron, pero a medida que salimos de la pandemia y estas restricciones se van flexibilizando, estamos poblando nuevamente esta sección del sitio web. Si tienes algún evento multitudinario, conciertos, ferias o festivales a celebrarse en este municipio, puedes enviarnos la información de tus eventos culturales al correo electrónico que ves en la pantalla. Repito, website al discoverpuertorrico.com y vamos a darle mayor visibilidad. Además, como parte de las herramientas que tenemos disponibles para ustedes, están los talleres de capacitación. Como este, donde les hablamos en detalle sobre oportunidades de colaboración, presencia digital, prácticas recomendadas y mucho más, dirigidas específicamente a los comerciantes de tu municipio. Puedes comunicarte con nuestra gerente de contenido digital, Dalisa Seda, a dalisa.ceda.discoverpuertorrico.com o con la directora de alianzas de mercadeo, Janet Ortiz, para organizarlo y entonces hacer un taller dirigido a tu municipio. Además, tenemos el portal de la industria. Esta es la última herramienta de las cuales le voy a hablar hoy. Aunque tenemos muchas más, no quiero ajoviarlos con demasiada información. Así que los invito a que se registren en el portal de la industria del DMO. Este portal fue diseñado pensando en ustedes, nuestros socios locales, y contiene información valiosa, actualizada, como mencionó Janine, sobre tendencias de mercadeo, resultados de investigación, presentaciones, materiales de mercado disponibles para ustedes y sus esfuerzos, guías para aprovechar nuestras herramientas digitales y mucho más. Además, si les interesa acceder a la librería de fotos y videos del destino, donde puedes descargar contenido de alta calidad, pausar en tus canales sociales y respectivos sitios web, tienes que registrarte en el portal. Una vez se registren, van a recibir un correo electrónico con las credenciales para poder entrar a la librería y descargar imágenes. Al estar registrados, también van a recibir por correo electrónico invitaciones a nuestros seminarios web futuros, así como boletines semanales con información relevante sobre los esfuerzos del DMO y cómo les impactan a ustedes. Nada, con esto le paso la presentación a Astrid Emanuele y nuestra gerente de redes sociales. Muchísimas gracias, Karina. Muy buenos días a todos. Como mencionó Karina, mi nombre es Astrid Emanuele y soy la gerente de redes sociales de Discover Puerto Rico. Para mí es un placer estar con ustedes aquí esta mañana y mostrarles algunas de las iniciativas que tenemos en el equipo de redes sociales para promover los 78 municipios de Puerto Rico y presentarles las oportunidades de colaboración que ustedes pueden tener con nuestro equipo de redes sociales. Para que tengan una idea, desde el comienzo de este año, enero 2021, ya hemos cubierto 62 de los 78 municipios de nuestra isla y esto es porque nos encargamos de cubrirlos a todos mediante diferentes tipos de contenidos. ¿Cuáles son estos tipos de contenidos? En nuestras publicaciones, nosotros promovemos y exponemos su municipio mediante fotos, mediante videos, mediante lo que son los Facebook e Instagram stories y más recientemente retomamos lo que es nuestro programa de Instagram Lives. Antes de que comenzara la pandemia, nosotros regularmente visitábamos diferentes puntos de interés y atractivos turísticos en nuestra isla y hacíamos transmisiones en vivo para nuestras miles y miles de personas y consumidores que nos siguen en nuestras redes sociales. Como sucedió la pandemia, lamentablemente, tuvimos que parar esa práctica, pero ahora este año lo retomamos desde marzo 2021. Así que llegamos ya algunos meses haciendo estos Instagram Lives y ya más adelante en la presentación les voy a dar más información sobre cómo ustedes pueden participar en estas transmisiones en vivo. Para que tengan una idea, volviendo a lo que son las publicaciones regulares, fotos, videos, nosotros en todas nuestras publicaciones, ya sea en Instagram, Facebook o Twitter, también tenemos publicaciones en lo que es LinkedIn, que es para nuestros canales de corporaciones y negocios, pero hablando más de lo que es leisure o turismo de ocio, pues nosotros en todas las publicaciones ustedes van a ver que compartimos lo que son un link. Este link redirige a todos nuestros consumidores y personas que vean esas publicaciones a nuestra página web, donde, como les comentó Karina, todos los municipios tienen una página. En esta página los consumidores pueden ver toda la información pertinente a este municipio y todos los atractivos y experiencias únicas que cada uno ofrece. En estas publicaciones compartimos temas de cada municipio, como su comida, su cultura, sus playas, la naturaleza y diferentes experiencias de aventura que pueden disfrutar en ese municipio, también alojamientos y regiones. Aquí les estamos presentando algunos ejemplos de las publicaciones que hacemos todos los días en Discover Puerto Rico por medio de Twitter, Instagram y Facebook. Si ven a su extrema izquierda, ahí presentamos cómo se ven nuestros Instagram Live. Ahí tenemos a Miguel Barri, que es nuestro coordinador de redes sociales. Él es quien se encarga de visitar a los municipios y hacer estas transmisiones en vivo. También tienen ejemplos aquí de lo que son los Instagram Stories, eventos que cubrimos de diferentes municipios que nos comparten, que quisieran que promuevan y nosotros con mucho gusto en nuestras publicaciones lo hacemos. Y si se fijan en la extrema derecha, en la parte de abajo, ven una publicación que dice Río Camuy Cave Park. Ahí tienen el ejemplo de muchos de los videos que compartimos de nuestros municipios. Es específicamente, pues, trataba del momento en que las cavernas de Camuy y reabrieron, así que le dedicamos ese post con un video que nuestro equipo de multimedia tomó espectacular. Ya hablando más específicamente sobre lo que son estos Instagram Lives, para que tengan una idea, como les mencioné, habíamos cesado, ¿verdad? Esta práctica y la comenzamos en marzo 2021. Desde ese momento ya hemos cubierto municipios como Camuy, Oropovis, Arecibo, San Juan, Moca, Yauco y Loíza. Para que tengan una idea de cuáles son los temas que cubrimos en estas transmisiones en vivo, por ejemplo, hemos cubierto eventos especiales como la reapertura de las cavernas de Camuy o la nueva ruta del Bike Tour de Toro Verde, cuando abrieron su nueva ruta del Zipline en bicicleta. También hemos cubierto temas de aventura y naturaleza, como la visita exclusiva que hicimos a Cueva de León, a Cueva León en Arecibo. También hemos cubierto temas de gastronomía, como por ejemplo, hicimos una visita a Chocobar Cortés en el Viejo San Juan. También visitamos la fábrica de dulzura borincana, que es una marca de dulces típicos de Puerto Rico. Lo fuimos a ver allá en Moca e hicimos una transmisión en vivo sobre su fábrica y su producto y los atractivos de Moca. Y también en el tema de lo que es gastronomía, pues hicimos para el Día Nacional de la Piña Colada, desde el Viejo San Juan, hicimos una presentación con Roberto Verdecía de la factoría y él nos mostró cómo hacer una piña colada exquisita y única como la hace la factoría. Por último, también en lo que es el arte, visitamos el proyecto de arte urbano Yaukromati en el municipio de Yauco y el más reciente, que trató sobre el tema de cultura, que fue las clases de bombas que cubrimos en Loís. Así que, como ven, cubrimos todo tipo de temas, siempre y cuando sea algo turístico, que le va a llamar mucho la atención a nuestros consumidores y personas que nos siguen en las redes sociales. Así que, si piensan en algún evento, alguna atracción turística que vaya a abrir o que ya esté en funcionamiento y quieran que nosotros la cobramos, pues nos dejan saber, se pueden comunicar con nuestro equipo o conmigo y, como mucho gusto, pues calendarizamos una visita. Para que tengan una idea de las próximas transmisiones que vamos a estar haciendo hoy mismo, tenemos la llegada del primer crucero desde que comenzó la pandemia, pues vamos allá a estar cubriendo en el muelle una comparsa de cabezudos que van a estar haciendo allí para los visitantes que llegan con el crucero. Así que vamos a estar esta tarde a la una y media por allí grabando para que entonces nos acompañen en este Instagram Live. Nuestro Instagram es arobaDiscoverPuertoRico. Así que nos pueden ver allí para que tengan una idea de cómo son estas transmisiones. También vamos a estar cubriendo una visita al Distrito T-Mobile. No sé si tienen conocimiento, si sabían, pero agosto se reconoce como Rum Month o Mes del Rum. Así que toda la semana vamos a estar haciendo diferentes transmisiones desde diferentes destilerías de Puerto Rico ahora en el mes de agosto. También vamos a estar visitando un alojamiento bien interesante en el municipio de Ay Bonito que se llama La Cuchilla. Es como un tipo de glamping experience o es como camping, pero con un poquito más de amenidades. Muy, muy chévere. Así que los invito a que estén pendientes a ese Instagram Live de La Cuchilla. Y por último, ya estamos calendarizando con el municipio de Lares para el mes de octubre, que en octubre 1 se celebra lo que es el Día Internacional del Café. Pues ya estamos calendarizando con ellos una visita a tres de sus haciendas de café para que nuestros consumidores que les interesa hacer este tipo de turismo pues tengan visualización y puedan ver desde ya cómo se va a ver esa experiencia en Puerto Rico. Así que como ven, estas son algunas de las oportunidades que tienen para colaborar con nosotros con Discord Puerto Rico y nosotros exponer su hermoso municipio al mundo. Me pueden contactar si quieren más información o tienen alguna idea ya de algún live que podamos hacer. Mi email es astrid.emanueli at discoverpuertorico.com También se pueden comunicar con otras personas de nuestro equipo que ya hayan contactado y ellos entonces lo pasan conmigo para calendarizar una hermosa visita a su municipio y que todo el mundo sepa de ustedes. Así que quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y paso con Xiomara para continuar la presentación. Gracias Astrid. Excelentes iniciativas en el área de redes sociales y también del contenido del sitio web. También estamos trabajando otras iniciativas que tenemos ya en el pipeline que Discover Puerto Rico ha estado colaborando y que van a tomar vida en los próximos meses comenzando con Fantasy Island. Trabajamos muy de cerca con el equipo de producción de la serie de Fantasy Island la cual es protagonizada por la boricua Rosalind Sánchez y que fue firmada completamente en Puerto Rico en colaboración con Sony Pictures y la cadena de televisión Fox. El disco de Puerto Rico está llevando a cabo un sorteo el cual da comienzo el día de hoy precisamente y va a estar en los Estados Unidos donde los ganadores pueden viajar a Puerto Rico y visitar los distintos lugares donde se llevó a cabo la grabación de Fantasy Island. Este sorteo incluye boletos aéreos a través de JetBlue y logramos una colaboración con el hotel donde se firmó la serie de Fantasy Island que es el Hyatt Grand Reserve en Río Grande. Como les mencioné, el lanzamiento del sorteo es el día de hoy y estará vigente por las próximas tres semanas lo cual nos ofrece una excelente oportunidad para presentar el destino a los consumidores en Estados Unidos que van a estar sintonizando el remake de la serie de Fantasy Island. También un disco de Puerto Rico colaboró con la producción en un esfuerzo de promoción que incluyó un viaje de familiarización con medios de comunicación de Estados Unidos incluyendo Entertainment Tonight y Entertainment, Univision, Telemundo, People Magazine, Remezcla y varios otros. Mientras la cobertura mediática de este viaje se enfocó en la grabación de la serie, también logramos resaltar a Puerto Rico y la oferta turística de la isla. Así que la gente que los están viendo pues se van a emocionar y van a querer visitar nuestro destino. También la campaña que está por lanzar que es Population U. Sabemos que los viajeros están buscando destinos de naturaleza abundante y que tengan espacios abiertos, que sean poco concurridos, donde puedan vacacionar lejos de la aglomeración de personas. Así que en respuesta a esta llamada de los consumidores, elaboramos la campaña de Population U. Esta campaña promueve lugares remotos y joyas escondidas alrededor de la isla. Logramos hacer varias colaboraciones con algunos de ustedes como directores de turismo alrededor de los municipios para identificar esos lugares especiales que la gente puede visitar, pero que son remotos, alejados, para que la gente pueda disfrutarlo sin mucha aglomeración de personas. Estas ocho localidades que se escogieron se van a ir revelando poco a poco a través de nuestras redes sociales. Se van a dar coordenadas y también pequeñas pistas para que la gente pueda encontrar los lugares y entonces llegar hasta ellos. También tendremos un esfuerzo de relaciones públicas en los Estados Unidos donde van a conocer acerca de estos lugares y nuevamente sirven como un incentivo para visitar la isla. Nuestra próxima activación es Food & Wine Classic en Aspen, que va a estar sucediendo a principios del mes de septiembre. Y el Food & Wine Classic en Aspen es uno de los eventos culinarios más importantes de los Estados Unidos. Y Discover Puerto Rico va a estar participando en colaboración con el chef Mario Pagán y su equipo. Discover Puerto Rico va a llevar una muestra de la gastronomía puertorriqueña y de nuestra cultura de cocteles, que sabemos que es algo bastante fuerte aquí en la isla. Y vamos a posicionar la isla como un paraíso gastronómico. Los asistentes de este evento están muy interesados en lo que es el turismo y los viajes y escogen los destinos mayormente donde van a vacacionar basados en la oferta gastronómica. Así que vamos a compartir todo lo que Puerto Rico tiene que ofrecer en ese ámbito para que puedan tener a Puerto Rico en su Consideration Set o en la consideración de los destinos que van a estar viajando próximamente, ya que la gran mayoría de ellos planifican alrededor de tres viajes de ocio durante el año. También en el 2022 se acerca la convención Connect. Connect es una de las convenciones más grandes de Estados Unidos, en la cual agrupa a planificadores de eventos, suplidores y líderes en el segmento de incentivos, grupos y convenciones. Esta convención se estará llevando a cabo en el estado de la Florida, donde el disco de Puerto Rico va a tener participación y muchos de los socios de la industria nos acompañan. Pero también Connect 2022 va a ser en Puerto Rico. Así que es una excelente oportunidad para mostrarle a todos estos planificadores de eventos por qué deben traer sus convenciones a Puerto Rico, no solamente porque contamos con muchísimas facilidades para ello, incluyendo con el Centro de Convenciones de Puerto Rico, que es el más innovador y más avanzado en tecnología en el Caribe, sino también todas las atracciones que tienen los distintos municipios en la isla y que los asistentes a sus convenciones pueden disfrutar de ellas. Seguido de eso también está NADJA, que es el North American Travel Journalist Association, o la Asociación de Reporteros de Viajes de Norteamérica, y esta se va a celebrar en Puerto Rico en el 2022 también, esto va a ser en mayo. Esta convención atrae a más de 100 reporteros de distintos medios de comunicación de los Estados Unidos, y ellos participarán en viajes de familiarización que se llevan alrededor de toda la isla, los cuales son coordinados por nuestro equipo de comunicaciones en Discover Puerto Rico, y los llevamos a experimentar distintas áreas de lo que es Puerto Rico. Esto genera una cobertura mediática de grandes proporciones para la isla y una oportunidad para resaltar los distintos ofrecimientos turísticos. En adición a eso, tenemos muchísimas otras cosas, pero en particular quiero resaltar la celebración de los 500 años de San Juan. Hemos preparado un plan para promocionar las actividades en conexión con la celebración de los 500 años de San Juan, para motivar a los viajeros y a la diáspora puertorriqueña a visitar la isla durante las celebraciones. También quisiera destacar lo que es West Side Story. Estamos trabajando con Steven Spielberg y Disney para utilizar la nueva versión de West Side Story, la cual estrena este diciembre, para promover la música, el baile y la cultura de Puerto Rico e incentivar el turismo a la isla. Ahora, para hablar sobre los viajes de familiarización, les dejo con nuestra gerente de comunicaciones, David Lintardi. Gracias, Xiomara. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Ahora vamos a estar hablándole un poco sobre los viajes de familiarización, cómo pueden integrarse, y sobre todo, cuál es el calendario que tenemos preparado durante este próximo año fiscal. A manera de repaso, queremos explicarles, ¿verdad? Un viaje de familiarización es otra cosa que un grupo de periodistas que se invitan a la isla para que puedan cubrir algún ángulo, algún nicho, algún evento o alguna iniciativa que se está dando a nivel local. Así que se les prepara unos itinerarios con unas experiencias curadas que incluyen atacciones, obviamente restaurantes, estadías y demás, con el propósito de poder amplificar y dar a conocer los ofrecimientos que tiene Puerto Rico como destino. Además de los viajes de familiarización, que actualmente los estamos haciendo de entre tres a cuatro periodistas, tenemos lo que son los viajes individuales, que se conocen en inglés como one-off, y estos viajes van dirigidos a un periodista al cual está interesado por algún ángulo en específico, se le prepara un itinerario y también puede visitar la isla para poder cubrir dependiendo de su ángulo. En cuanto a los resultados de los viajes de familiarización del pasado año fiscal, tenemos muy buenas cosas que decirles y es que a raíz del primer seminario web que realizamos para los directores de turismo, pudimos integrar a muchos directores que estuvieron en ese seminario y nos escribieron ofreciéndonos acerca de sus atracciones y sus ofrecimientos como municipio. Como podrán ver, hicimos varios viajes, pero sobre todo enfocados en diferentes ofrecimientos, porque más allá de mostrar a Puerto Rico en sus áreas conocidas, como San Juan y las famosas visitas al Yunque, sin restarle mérito, estamos intentando poder amplificar y mostrar todos esos ofrecimientos que tienen los municipios a través de toda la isla. Así que el primer viaje que realizamos desde empezando abril 2021, que fue cuando retomamos luego de la pandemia, pudimos visitar diferentes municipios, en especial Orocovis, Camuy, Arecibo, Manatí, Dorado, así que hicimos diferentes cosas, mezclando lo que eran experiencias al aire libre, que es lo que está buscando el visitante, pero también resaltando lo que son nuestros protocolos de salud y de seguridad. También estuvimos en el área suroeste de la isla, ya estuvimos mostrando varios lugares en Yauco, en Huánica, en San Germán, en Cabo Rojo, en Ponce, y la idea era obviamente poder potenciar esta zona y mostrar todos esos atractivos turísticos y no tan turísticos que tiene esta zona. También visitamos diferentes haciendas de café, así que ya pronto van a poder conocer lo que estuvimos haciendo con los municipios de Jaiuya y de Lares, que literalmente rindieron frutos a partir del seminario pasado. Los pudimos integrar, pudieron visitarlos, y diferentes periodistas, ¿verdad?, pudieron conocer más sobre nuestro ofrecimiento de café en Puerto Rico y cómo esto fue empatado a nuestra cultura. Muchas de estas coberturas aún están en proceso de ser publicadas, pero sí hemos estado recibiendo excelentes comentarios por parte de los periodistas que ahora precisamente están buscando cubrir experiencias que sean auténticas y propias del destino. Además del viaje de Hacienda, tuvimos un viaje obviamente para resaltar lo que es la oferta del mercado de luz en Puerto Rico, este se enfocó en lo que fue San Juan, Río Grande, Fajardo, y también pues obviamente pudimos mostrar no tan solo el aspecto de ofrecimiento de lujo, pero si no también siempre integramos elementos que sean culturales, artísticos, nuestra gastronomía, porque para nosotros es importante poder comunicar nuestra esencia como puertorriqueños. Tuvimos también la oportunidad de hacer un viaje enfocado en resaltar lo que es la gastronomía en Puerto Rico, así que el Foodifam permitió a varios periodistas poder conocer lo que son las rutas gastronómicas de Caguas y de Naranjito. Más adelante van a estar conociendo cómo pudimos integrar Naranjito y fue bien interesante porque los periodistas pudieron experimentar experiencias desde comidas en restaurantes muy, verdad, reconocidos y de fine dining, como le decimos, pero también pudieron conocer nuestros chinchorros y también pudieron conocer nuevos conceptos culinarios interesantísimos en la isla. Y por último, para poder amplificar lo que es el regreso de los conciertos en Puerto Rico, trajimos tres periodistas de medios latinos para que pudieran cubrir el concierto de Gilberto Santa Rosa. No obstante eso, ellos también pudieron conocer un poquito de nuestras instalaciones para arte y entretenimiento, como lo es el reciente, verdad, la reciente apertura del Distrito T-Móvil y también pudieron conocer un poquito sobre esa ruta de la Salsa en Santur y conocer sobre nuestra cultura como salseos. Así que, ¿qué hay próximo y cómo ustedes pueden integrarse? Esta parte es bien importante porque aún estamos a tiempo. Obviamente, como parte de nuestro programa para poder continuar amplificando esos ofrecimientos que tiene Puerto Rico, estamos abriendo esta oportunidad para que si usted entiende que algún enfoque de alguno de estos viajes de familiarización podemos integrar a su municipio, si hay experiencias, si hay atracciones que van de acuerdo a los ángulos que tenemos predeterminados, por favor, se comuniquen con nosotros para poder integrarles. Así que, tan pronto como esta próxima semana, comenzamos con el National Rum Day and Cocktail Culture Fam, que como dijo Astrid, en el mes de agosto pues se celebra lo que es el Día Nacional del Rum, así que vamos a estar trayendo tres periodistas de diversos medios especializados para que puedan conocer nuestras destilerías, pero destilerías en Hayuya, en Vega Alta, a diferentes cosas y sobre todo cosas bien importantes que están pasando dentro de la cultura de la mixiología, del rum y demás, sabiendo que Puerto Rico es súper conocido por eso. Además, en el mes de agosto también vamos a estar haciendo lo que es el Nautical Wonders Fam, este fam está bien enfocado en cubrir esos ofrecimientos acuáticos náuticos que hay en el área oeste de las islas, así que vamos a estar en Rincón, vamos a estar en Cabo Rojo, vamos a estar explorando varios municipios con varias actividades para poder enfocar cuántos ofrecimientos tiene Puerto Rico en ese aspecto. En septiembre del 2021, como comentó Xiomara, estamos ya haciendo algunos esfuerzos para los 500 años de San Juan, así que vamos a estar haciendo un balance en este viaje de prensa entre el San Juan contemporáneo, el San Juan histórico y sobre todo también integrar algunos elementos artísticos y culturales que nos definen como país. En cuanto al mes de octubre, aquí pues tenemos mucha oportunidad de poder integrar a diferentes municipios, tenemos lo que es el viaje de prensa enfocado en arquitectura, esto es bien importante porque queremos resaltar toda esa historia que hay detrás de la arquitectura que nos define como pueblo. Así que esto se va a estar celebrando el 7 al 10 de octubre y obviamente pues estamos contemplando cubrir lo que es la región del norte y el sur. También tenemos un fan bien importante es que queremos cubrir lo que es la costa sureste de la isla. Durante el mes de octubre del 21 al 24 vamos a estar haciendo diferentes actividades en esta zona así que si usted está interesado en poder integrar su municipio escríbanos porque estamos viendo de qué forma los podemos integrar y sobre todo amplificar esas experiencias que tienen. También durante el mes de noviembre vamos a estar haciendo un West Coast Farm este se va a enfocar en la zona oresta así que queremos cubrir esas zonas de aguadilla, de aguada que podamos resaltar lo que es la gastronomía de estos pueblos y lo que nos define. Y partiendo de la premisa que esta semana ganamos ese oro en las Olimpiadas vamos a estar haciendo un viaje enfocado en nuestra cultura deportiva y esto va a ser del 11 al 14 de noviembre queremos cubrir varias áreas obviamente desde esos famosos peloteros hasta esos famosos baloncelistas y como la cultura del deporte representa algo bien importante en Puerto Rico aquí vemos en medios especializados en deporte para poder promocionar a Puerto Rico como un destino para esos hábitos del deporte y aficionados. Durante el mes de diciembre evidentemente tenemos que hablar de nuestra cultura y sobre todo nuestra comida y nuestras celebraciones navideñas así que durante el del 9 al 12 de diciembre nos vemos haciendo un fam en el área montañosa de la isla queremos llevarlos a calle y queremos que conozcan de la ruta del lechón y todas esas cosas que a nosotros nos definen como puertorriqueños durante estas fiestas y comenzando enero comenzamos de nuevo ya con varios viajes de forma bien agresiva tenemos el wellness fam y el 7 al 10 de enero aquí vemos actividades que tengan que ver con esa reconexión con descanso con experiencia así que vemos un viaje bien diverso en cuanto a experiencias también y pues partiendo de la premisa que obviamente febrero viene el día de San Valentín y poder un poco resaltar cobertura relacionada a vamos a estar haciendo lo que es un viaje de romance y boda de destino para poder promocionar todos nuestros ofrecimientos en esta área también tenemos lo que es el LGBTQ fam este sería ya el tercero que hacemos aproximadamente siempre buscamos cómo podemos amplificar a Puerto Rico como un destino disponible abierto para la comunidad LGBTQ plus así que para nosotros es súper importante poder integrar experiencias que podamos ver a resaltar eso y también pues obviamente en apoyo al Puerto Rico Open Farm que como saben Puerto Rico es sede de uno de sus eventos del 22 al 25 estaremos trayendo periodistas especializados en golf para que puedan conocer no tan solo esos golf courses que tenemos en Puerto Rico en el área norte pero si también diversificar un poco con los otros ofrecimientos que tenemos en marzo volvemos de nuevo con Luxury Farm en esta ocasión queremos integrar algunas estadías en el centro y otras cosas que están muy interesantes en el mercado de lujo en la isla así que estamos buscando esas experiencias únicas de lujo que resaltan diferentes cosas y que sobre todo integran elementos de nuestra cultura puertorriqueña y sin poder olvidar lo importante que es el área sustentable y de ecoturismo en Puerto Rico del 24 al 27 de marzo nos vemos haciendo un viaje de prensa enfocado en estas áreas resaltando como les comenté actividades que sean sustentables que enfatizan en el ecoturismo y todas las bondades que Puerto Rico tiene en esta área en cuanto a abril tenemos un Family Vacation programado para del 7 al 10 de abril aquí queremos integrar actividades que sean fáciles y que sean llamativas para esos viajeros que viajan en familia y que les gusta explorar la isla así que vemos integrando varias atracciones interesantes y tenemos un Heritage and Multicultural Fan slash Visita Individualizada que si queremos adentrarlo a las raíces de nosotros como puertorriqueños y a nuestra cultura en mayo del 2022 volvemos de nuevo con un viaje de artes y cultura del 12 al 15 de mayo y esto pues vamos a estar enfatizando varias áreas y varias experiencias y atracciones que respondan a nuestra cultura como puertorriqueño en NANJAFAM como comentó Xiomara esto es parte de la convención que se va a estar celebrando en Puerto Rico hay oportunidad de integrar municipios de nuevo así que si usted entiende que sería un buen fit para su municipio por favor escríbanos déjenos saber porque siempre vamos a buscar la manera de poder integrarnos y en junio tenemos lo que es la noche de San Juan del 23 al 26 de julio ahí integramos también varias actividades obviamente resaltando esta famosa festividad por confirmar aún tenemos lo que es un viaje a Culebri Viejas que queremos resaltar obviamente esas ofertas únicas que tiene nuestra isla y el municipio que sin duda no nos podemos olvidar porque tenemos que promocionar en todo el mundo así que ahí les mandé les compartí un calendario aproximado de nuestros viajes que nos encantaría que se puedan integrar así que ahí tienen nuestro correo electrónico por favor si ustedes tienen experiencias culturales artísticas atracciones recursos para entrevistas compártanos esa información porque siempre buscamos la forma de poder integrarnos buscamos la forma de poder hacer cosas con ustedes porque la idea es poder promocionar todos los municipios así que es importante que aunque sea un evento pequeño nos compartan la información porque siempre vamos a buscar de qué forma colaborar en cuanto a los esfuerzos de relaciones públicas para que sepan escribir sobre Puerto Rico o que se publique un reportaje sobre Puerto Rico no se da de forma orgánica hay unos esfuerzos que hay detrás y en muchos de ellos estamos nosotros como organización así que me placer compartirles que para poder nosotros ¿verdad? continuar demostrando que Puerto Rico es más allá que el área metro hemos estado haciendo muchos esfuerzos de conexión con periodistas para que puedan escribir de todos esos ofrecimientos y de los diferentes municipios de la isla así que ahí van a poder ver un resumen de todas las impresiones y sobre todo de las publicaciones que hemos logrado por área así que vamos a continuar bien enfocados en esto vamos a continuar viendo detectando nuevas historias nuevas cosas que se puedan contar y una de las más recientes que tuvimos que nos pareció maravillosa es que hace poco tuvimos tres viajes de prensa que se realizaron de forma individualizada con periodistas que estuvieron manejando una van que se transforma en alojamiento y pudieron experimentar desde el centro de la isla fueron mutuados fueron a Cabo Rojo fueron al área este fueron al área sur y todos ellos tuvieron esa experiencia de Puerto Rico como un destino para road trips así que hemos podido lograr muy buena cobertura que es como resultado ¿verdad? estos viajes de prensa en estos esfuerzos de relaciones públicas así que ya saben les dejamos nuestros contactos en confianza y ahora pasamos con Sionara y gracias Dablin y como Dablin les acabo de decir si ustedes tienen alguna idea si hay según están viendo los temas que vamos a estar cubriendo en los viajes de familiarización y tienen alguna idea de algo que hay en su municipio que debiese estar incluido en ese viaje por favor déjennos saber para incluir esas experiencias en los itinerarios para que los reporteros puedan disfrutarlo y entonces compartirlo con sus audiencias y tal como Dablin nos acaba de compartir hace unos minutos estos viajes de familiarización brindan una oportunidad para que los periodistas que nos visitan puedan tener experiencias auténticas en la isla y destacar la oferta turística que tenemos en los 78 municipios muchas de estas experiencias son organizadas en colaboración con los directores de turismo de los municipios alrededor de la isla y para hablar sobre estas colaboraciones y los resultados de las mismas hoy nos acompañan Carlos Pérez el director de turismo del municipio de Lares Silvia Rodríguez directora de turismo del municipio de Naranito y Diomario Oliveras directora de promoción e información del municipio de Jalluya muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y quiero comenzar con una pregunta para todos ustedes y me gustaría saber un poquito cómo ha sido la experiencia al colaborar con Discover Puerto Rico en sus municipios cuando integramos estos viajes de familiarización podemos comenzar con Carlos pues buenos días a todos primero gracias por la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes hoy la experiencia de verdad ha sido súper magnífica yo creo que es como una redundancia de no puede ser mejor ya que estas experiencias que hemos tenido con Discover nos han favorecido en cuanto a aumento que hemos tenido en turismo y es esta forma de poder presentarles al mundo estos viajes de familiarización que tiene nuestro municipio en el caso de Lares para brindarle a todos estos visitantes Lares es un pueblo que tiene mucha historia mucha cultura y tiene lo que son las haciendas cafetaleras tiene gastronomía tiene arquitectura e hicimos un viaje de familiarización por las haciendas y los cultivos de café Lares tiene lo que son las líneas de café cafelareño café oro y café lealtad y los pudimos llevar a esos sitios y estas personas pues de verdad que la experiencia que ellos recibieron esa visita ellos salieron encantados y para mí ha sido un verdadero placer poder trabajar con ellos y dar a conocer a través de los reportajes que ellos han redactado lo que nosotros tenemos como municipio para ofrecerles y creo que es una oportunidad que es buenísima Gracias Carlos Yomari cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia trabajando con Discover Puerto Rico en tu municipio Buenos días a todos saludos desde la tierra de Cajayulla wow es que yo soy sincera y tengo que ir a antes cuando yo tuve yo participé en la primera en el primer seminario de la web que ustedes realizaron de ahí partí a tocar puertas en algunos lugares que yo entendía que podía participar que nuestro municipio podía participar pero antes de eso yo pues los medios la prensa a veces cuando ustedes ¿verdad? cuando comenzó Discover Puerto Rico como que yo tenía mis reservas en relación ¿verdad? a ustedes honestamente pero el tiempo pues nos ha demostrado que ustedes están haciendo un excelente trabajo estuve en contacto con Nicole con Dabeling y otras personas más y de verdad que desde el inicio en cuestión antes de la actividad la preparación de ustedes el seguimiento la puntualidad la organización yo creo que esos son puntos ¿verdad? que se deben decir y felicitar por eso una vez ustedes llegan ¿verdad? en mi casa llegaron a mi pueblo pues cómo fueron funcionando en este caso Nicole que fue con la persona que tuve contacto pues su forma de ser cómo ¿verdad? podía manejar las situaciones porque a veces se presentan algunas situaciones pero todo todo perfecto en mi experiencia ha sido excelente trabajar con ustedes lo he visto lo he visto en el aumento de nuestros turistas de fuera de Puerto Rico y pues ahí tú dices pues sí se está haciendo el trabajo si se puede seguir haciendo el trabajo y qué mejor que hacerlo ¿verdad? en equipo y pues agradecemos mucho ¿verdad? que ustedes estén abiertos a eso y pues invitar a otros ¿verdad? directores de turismo yo específicamente dirijo el proyecto de tu centro Jaya que es promoción e información turística voy de la mano con arte, cultura y turismo de Jaya así que nos sentimos bien emocionados en poder trabajar así y invitamos a los otros directores a que lo hagan muchas gracias yo Mari también teníamos a Silvia por aquí pero creo que está teniendo unos problemitas de conexión pero también estuvimos visitando a Silvia con la ruta gastronómica de Naranguito y fue excelente mientras Silvia se reintegra a la conversación me gustaría que Carlos y yo Mari me contarán un poquito que sé que yo Mari comenzaste a tocar acerca de los resultados que han visto hemos llevado estos viajes de familiarización a sus pueblos hemos trabajado de la mano con ustedes para las experiencias pero me gustaría que tocaran un poquito de qué tipo de resultados han visto luego de haber recibido los viajes de familiarización sí mira pues el resultado ¿verdad? el principal es el turismo el movimiento de turistas fuera de Puerto Rico que nos visitan gracias pues a la promoción de ustedes en este viaje de familiarización como fue con el compañero del Ares que también fue en ese mismo viaje mira fue excelente hacienda de café nosotros tenemos sobre seis haciendas cafeteleras en Ayuya voy a aprovechar para mencionarlas hacienda San Pedro café la finca café nativo café tres picachos café peregrino café Ayuya son seis haciendas cafeteleras que tienen un excelente café todos son bien distintos ustedes visitaron tres de ellas y pudieron apreciar la diferencia de sabor en el café los que visitaron los periodistas que visitaron pero el resultado es excelente lo vemos en las redes sociales cuando los seguidores ya tú puedes ver de dónde son los seguidores en las visitas de verdad que es excelente gracias pues en mi caso acá en Lares como dice Yomari hemos visto un aumento en turistas pero turistas del extranjero turistas que antes no visitaban el pueblo porque Lares queda retirado de la zona metropolitana que es lo que acostumbran a visitar estos turistas cuando vienen a Puerto Rico pero se ha aumentado se ha visto un aumento en turistas del extranjero que vienen aquí a Lares que lo han visto en la página que han visto reportajes de Lares en otras publicaciones entonces ha sido bien gratificante para nosotros como municipio poder empezar a recibir estos visitantes extranjeros y también visitantes no solamente extranjeros sino de otros pueblos que han visto las publicaciones en la página y que se han motivado a bajar a Lares a venir a Lares y ha sido bien gratificante porque de no tener casi turismo aquí en Lares por muchos años pues hemos podido poco a poco gracias a ustedes aumentar lo que son las visitas a nuestro pueblo Me encanta escuchar eso Silvia ya que te tenemos de regreso quisiera que compartieras un poquito con los otros directores que están con nosotros el día de hoy acerca de tu experiencia trabajando con nosotros en Discover Puerto Rico y también qué tipo de resultados han visto una vez hemos tenido estas colaboraciones Sí, saludos a todos pues fue un placer compartir con Prensa Internacional y Discover Puerto Rico acá en Naranjito le pudimos dar la experiencia desde algo de los restaurantes de mesa más fina hasta los rústicos los chinchoros que le llamamos que son muy conocidos y entonces le llevamos a ese ambiente familiar de musical así que pudimos compartirle todo lo que puede encontrar en la montaña que ahora mismo pues no se lo esperaba no se lo espera mucha gente piensa pues están en la montaña en el campo pero aquí hay una diversidad de la variedad la acogida ha sido excelente tenemos muchas más visitas provocadas por esas promociones los comerciantes también están muy agradecidos y han visto ese respaldo ese apoyo el contar con la promoción de ustedes nos da también una credibilidad y un alcance mucho mayor que de otra manera los municipios a veces no tienen los recursos para poder llegar a todas esas esferas y a todos esos niveles y a través de ustedes estamos teniendo un alcance mucho mayor y en otras áreas que no no lo habíamos sospechado y lo habíamos explorado anteriormente muchas gracias por eso Silvia y quería compartirles que precisamente esa parte de los chinchorros es una de las cosas que más le gusta a los periodistas cuando nos visitan recientemente en uno de los viajes que estuvieron en el municipio uno de los periodistas es de la publicación Condenas que sabes que es una publicación muy prestigiosa en los Estados Unidos y dedicaron un artículo específicamente a los chinchorros que visitaron y la experiencia que tuvieron a nivel gastronómico así que muchísimas gracias por la colaboración en eso Silvia de verdad que es emocionante ver como otras personas desarrollan este gusto y esta pasión por la oferta turística que nosotros tenemos aquí para ofrecerles si tuvieron la oportunidad las periodistas de escuchar trovadores del más alto nivel naranjiteños y también le trovaron hasta en su idioma que es algo es una improvisación que se hace al momento fue muy lindo el compartir y lo recibieron con mucha alegría y eso es precisamente lo que el que viene a visitar a Naranjito encuentra un ambiente familiar musical todos los fines de semana y hay para todos los gustos excelente antes de pasar a responder las preguntas de los compañeros que estoy viendo que tenemos varias ahí en la burbuja quería preguntarle a los tres a Yomari a Carlos y a Silvia ¿qué razones le pueden dar a sus otros compañeros que son directores de turismo por qué deben integrarse con Discover Puerto Rico? yo les recomiendo a los directores que se integren con ustedes porque ustedes es un la palabra utilizo es la vía es el medio para exponernos fuera de Puerto Rico ustedes pues excelente compañía de promoción a otras palabras para exponernos fuera de Puerto Rico y necesitamos que la gente conozca lo que es la isla aparte de de la prensa amarillista que hay de que Puerto Rico esto es lo otro necesitamos que sepan todo lo que tenemos y no solamente en un área metro sino norte, sur, este centro de Puerto Rico todo lo que hay para ofrecer en que somos eso en Puerto Rico gracias a través de Discover Puerto Rico yo encuentro que nos estamos descubriendo nosotros mismos se añade mucho valor ha sido una gran aportación porque llegamos a otros mercados como le expliqué de ninguna de dijeros anteriormente de otra manera a veces se nos hace muy difícil poder llegar y ha sido la experiencia de estar con ustedes ha sido hasta descubriendo a nosotros mismos como yo le explico y llevar nuestra cultura conocernos y no solamente nos conocen exterior nos conocen también en Puerto Rico porque aunque es una isla pequeña cada región tiene unas particularidades y la cultura es bien bien de la zona y es una manera de poder llegar a mucha más gente es un impulso al desarrollo económico nos ayuda de muchas maneras muchas gracias por esos esfuerzos y todas esas iniciativas que están trabajando que se sienten bueno me uno las palabras de las compañeras de verdad que en mi caso yo solamente llevo aquí en la oficina son siete meses y cuando llegué rápido quise ponerme en contacto a ver cómo estaba el partnership no había y y ha sido bien bien gratificante poder contar con ellos y los resultados sí se ven cuando se crea este partnership con Discover Puerto Rico de verdad que que fue en una de las de las conferencias que tuvimos que vi lo de lo de las haciendas y escribí a Dabeling rápido Dabeling me contactó creamos el tour después vino Xiomara y también yo creo que los llené de café que estaban como que no más café pero se ha visto se ha visto entonces creo que que no solamente yo creo que todos los directores de turismo de los 78 municipios debemos crear esta alianza con ellos para poder nosotros ya que como dijo la compañera de Ayuya son el canal que nos va a difundir a través del mundo y no solo a través del mundo sino aquí en Puerto Rico hay muchas personas que no conocen sí sabe que existe el Ares pero no conocen lo que tenemos para ofrecerle así que Discover Puerto Rico es una muy buena herramienta desde el portal que tiene cada cada municipio que podemos ahí trabajar mano a mano con ellos para poder desarrollar y expandir que la gente conozca lo que tenemos nosotros en el municipio hasta los viajes y todo lo que hacen en verdad que los exhorto a que se contacten con ellos y creen estas alianzas porque son muy muy buenas y muy buenos resultados Muchas gracias Carlos también a Xiomara y a Silvia de verdad que ha sido un placer colaborar con ustedes y nos han ayudado muchísimo porque pues nos enseñan todas estas cosas estas joyas escondidas que tenemos en los municipios que quizás no todos estamos verdad sabemos de ellas y entonces podemos ofrecerle una experiencia bien auténtica a estos reporteros cuando nos visitan y ellos entonces a su vez comparten toda esta información con la gente que los lee con la gente que los ve y así podemos incentivar a que la gente visite no solamente San Juan porque Puerto Rico es la isla entera los 78 municipios y ese es nuestro compromiso promover los 78 municipios así que muchísimas gracias por su colaboración y le exhorto a los otros directores de turismo que se acerquen y nos muestren las cosas que tienen en sus municipios porque nos encantaría incluirlos y que puedan ver resultados como lo están viendo los compañeros aquí en cuanto a la publicidad de sus municipios antes de irnos voy a contestar un par de preguntitas que tenemos aquí en la burbuja si tienen más preguntas también pueden continuar poniéndolas ahí veo una pregunta en particular acerca de si se hacen viajes de familiarización con travel agents o asesores de viaje y también con planificadores de eventos sí eso es correcto mi equipo de comunicaciones nosotros manejamos todo lo que es viajes de ocio o leisure como lo llaman que son consumidores individuales pero nuestro equipo de servicios realiza viajes de familiarización específicamente para planificadores de eventos y asesores de viajes obviamente las cosas que ellos buscan son distintas a lo que busca un reportero que va a trabajar con viajes de ocio así que ellos se enfocan un poco más en mostrarles los centros de convenciones los ballrooms de los hoteles las cosas que ellos necesitan para planificar sus reuniones y le dan un poco más de información que ellos necesitan también en cuanto a precios de hoteles y demás pero lo bueno es que nuestro equipo de comunicaciones trabaja de la mano con ellos así que toda la información que nosotros recibimos de ustedes como directores de turismo acerca de la oferta turística que hay en sus municipios nosotros se las pasamos a ellos y ellos integran también experiencias dentro de los viajes de familiarización que hacen con ese tipo de visitantes que son los asesores de viajes y los planificadores de eventos así que también visitan distintas partes de la isla porque muchos de estos planificadores de eventos tienen que hacer actividades para las personas que vienen a la convención no todo el tiempo están dentro de la convención también hacen cosas de team building también muchos de las personas que visitan la convención quieren venir antes o después para quedarse y disfrutar del destino así que por medio de esos viajes también podemos hacerlo y compartir toda la información así que están viendo en pantalla el correo electrónico de Dabellín que es nuestra gerente de comunicaciones y de Nicole que es nuestra coordinadora de comunicaciones que son quienes realmente lideran la mayoría de estos viajes de familiarización por favor siéntanse en la libertad de enviar un correo electrónico a cualquiera de ellas con toda la información y con cualquier otra pregunta que tengan también estoy viendo aquí que me están preguntando si pueden recibir el calendario de los fans que compartimos el día de hoy claro que sí con mucho gusto lo vamos a enviar luego de este seminario al finalizar en los próximos días se les va a enviar la grabación para que puedan repasar el contenido o si quieren compartirlo con otras personas dentro de su municipio o otros colegas que no hayan podido estar el día de hoy pueden utilizar esa grabación y junto a eso le vamos a pasar un documento con el calendario de todos los viajes de familiarización que tenemos pautados hasta el próximo verano que es el final del año fiscal y una vez lo revisen sientas en la libertad de comunicarse con nosotros con sugerencias preguntas ideas todas esas cosas son más que bienvenidas y nos ayudan a continuar ofreciendo experiencias auténticas a los medios que nos visitan creo que esas son todas las preguntas que tenemos de la audiencia así que si no tenemos más preguntitas entonces me muevo a cerrar nuestra conversación del día de hoy le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros y haber tomado de su tiempo también les recuerdo que nuestra actualización de la industria es el próximo 18 de agosto donde van a recibir mucha más información de otras iniciativas y actividades que estamos llevando a cabo donde también pueden integrarse y que pueden quizás entonces tomar información de esa para utilizar momentos que están sucediendo en sus municipios y quizás entonces crear una sinergia entre las activaciones que tenemos en la lista y lo que está ocurriendo en su municipio así que por favor regístrense para la actualización de la industria que será el 18 de agosto y una vez más les agradezco por haber estado con nosotros nos vemos nuevamente en el próximo quarter así que dentro de los próximos tres meses estaremos teniendo otro webinar como este para ofrecerles más información acerca de otras herramientas que podemos ofrecer para ustedes en su municipio y los negocios que se encuentran con ustedes y oportunidades de colaboración muchas gracias por estar aquí hoy